Mix, mix, mix. Si suena en los ochenta, es mix. Amas los ochenta, amas mix. Ochentas, noventas y más. Mix, mix, mix. Tráfico de noventa y uno punto siete mix. Noventa y uno punto siete mix. XRHRC FM. Transmitiendo desde Avenida Quince Poniente, mil trescientos seis. Colonia Santiago. Puebla, Puebla. Con veinte mil watts potencia. Noventa y uno punto siete mix. Mix, mix, mix. Una estación de Grupo Asger. Con extraño a millones. Somos número uno en Radio Digital en México, de acuerdo a Triton Ranker. Damos inicio a música continua en... Noventa y uno punto siete mix. Ochentas, noventas y más. Escuchas a Ferlu González en noventa y uno punto siete mix. Ochentas, noventas y más.